El director Manolo Caro está por arrancar las grabaciones de su nueva serie en Netflix. Caro ha convocado a la gente para que a través de sus redes sociales le ayuden a elegir el título de la serie. Ayer platiqué con él y esto nos dijo sobre este proyecto tan esperado. Son 13 capítulos de media hora. Es una comedia negra, oscura, intensa, que habla mucho de las relaciones familiares de las mujeres. Está protagonizada por Verónica Castro. Verónica Castro, un gran regreso. Está increíble. Está Cecilia Suárez, está ahí de Intervez.